Continuamos con los pintores expresionistas, ya vos Picasso, vemos que ya la era de la Segunda Guerra Mundial provocó que muchos pintores hiciesen una obra muy caricaturestas, caricaturescas, satíricas y criticando o poniendo en tela de juicio las personas, los individuos de la sociedad donde vivían, las caras, los trajes y todo se representaban. Aquí tenemos una obra de Otto Dix, un pintor norte de Europa, no me acuerdo si era alemán o holandés. En alemán. Y junto con George Grotz y Max Beckmann y otros expresionistas, pues crearon unos estilos muy interesantes que después han influido en la era actual. Picasso fue uno de los primeros, con todos los... Van Gogh, todos los primeros, los primeros que vos ven, los que provocaron una independencia del color frente al realismo. Y bueno, pues se va viendo a lo largo del siglo XX como los artistas van creando sus propios estilos y poniendo discursos de representación, pues temas relacionados con el momento en el que vivían. Una obra de Otto Dix, un personaje, un pintor, pues que representaban las escenas de la calle y con un satirismo, como hemos visto anteriormente, pues igual aquí, aquí con más definición, con el contorno y esa transparencia. Él utilizaba esta técnica también en pintura al óleo. Así que en este caso podemos ver que es un estudio de acuarela, pero puede ser también perfectamente un óleo. Lo importante de cómo estamos llevando a cabo este discurso es el uso de la transparencia y el juego con las manchas, con los contornos. Aquí otra obra expresionista, muy transparente, con Thor, que es muy suelto, como boceto, como resultado final. Una obra de Milnold, también un pintor que le interesaba ya en la pureza del color y la saturación del pigmento. A tal punto que saturaba tanto el color en acuarela que conseguía casi efectos muy opacos en la transparencia. Y eso es el dibujo totalmente roto y sin interés por definición realista, sino un límite a la abstracción. Otra obra de Milnold, como vemos, todo es muy suelto y muy... aunque hay figuras, pero sí hay un interés por un color que exprese la escena. Una obra de Dalí, vemos las transparencias aquí, en el torero, como deja manchas muy opacas y toques muy líquidos. Una obra que puede ser hecha al óleo con muchas transparencias, perfectamente puede ser considerada como acuarela. Vamos a traer un momento aquí. Bueno, aquí hay un guiño a una pintura de boceto que puede tener una tendencia al respeto de la figura y al ambiente y que puede ser un boceto impresionista, perfectamente. Aquí ya nos encontramos con Saura, pintor expresionista, Carlos Saura. Tenía un hermano que fue cineasta, Antonio Saura, pues el Carlos Saura. Y él utilizaba una pintura que no se ceñía a una copia o partir de una imagen, sino partir, a lo mejor, de un cuadro de la historia del arte y después lo interpretaba. Utilizaba mucho el gesto, el expresionismo y todas las posibilidades plásticas de la pintura a tinta china, cuorela, transparencia y combinado con capas muy opacas. Fernando Zobel, pintor que conocí su obra en donde yo estudié en Cuenca, el Museo de Arte y Estratos de Cuenca. Hay muchas obras de él. Fue un pintor que promovió el Museo de Arte y Estratos de Cuenca y gracias a ello también la Facultad de Bellas Artes. Yo estuve allí estudiando tres años, en el 96 hasta el 98, y bueno, conocí a este pintor y vemos que aunque pueda ser una obra hecha a transparencia con aguarrás, su interés es la expresividad y el espíritu del mundo líquido y acorelable y los efectos de luz y sombra. Este caso puede ser una obra perfectamente acuarela sobre papel. Otro estudio de Fernando Zobel, vemos como los estudios que hacía de composición, con líneas, y después dejaba las manchas caer y dejaba al azar, jugaba con el azar. Como muchos pintores y personistas, el azar forma parte ya del discurso de la obra y es considerado como parte importante de la construcción de la obra. Otra obra puede ser de Zobel, puede ser de Henry Michaud. Michaud también era un pintor que utilizaba un estilo que se llamaba el tachismo, que era la idea de tachar y de textual y musical, como de un pintor de orquesta. Y la transparencia combinada con pintura o toques de pintura hecha con caña y jugando con eso, con la transparencia y el azar del propio agua. Aquí tenemos una obra que nos recuerda a este pintor que ahora, no me acuerdo, si lo digo después... Bueno, en este caso, ya después lo digo si no lo dejo abajo del vídeo, es una pintura que rompe, como muchos cuadros... Ya en mi caso ya se utilizaba la deconstrucción, la rotura, el romper la cara, el gesto y el diálogo con el material, con el soporte... Y bueno, vamos viendo como el existencialismo y muchas veces la angustia se expresa en esos rostros y en esas técnicas, donde hay cierta amargura. Aquí combinamos pintura de Picasso con grabados de Goya, en estos casos grabados de Goya hechos al agua fuerte, una técnica de grabado sobre hierro, zinc... Y Picasso pintaba, en este caso, Picasso con pintura grabado hecho a agua tinta, que es una técnica que se pinta también con unos aceites, unos líquidos que se pintan directamente en la plancha de grabado, de zinc... Y también, pues, el efecto de acuarela en el grabado debe ser considerado con la técnica de agua tinta. Y en este caso puede ser también perfectamente un boceto o un estudio o una obra final hecha a la acuarela. Ya entramos en la pintura expresionismo, en el expresionismo abstracto, que es una evolución de la técnica del estilo de abstracción de Kandinsky. Y, pues, en este caso vemos que las manchas, la pintura de Henry Michaud, del tachismo, aquí está bastante enfocada. Y, bueno, vemos una obra que juega con el espíritu de la mancha y una independencia total de la imagen frente al realismo, ¿no? Aquí lo que interesa es la autonomía de la obra como un mundo en sí mismo, con unas capacidades expresivas que se van incentivando, se van provocando, pues, ciertos efectos, unos más armoniosos, otros más caóticos. Y es un diálogo con el azar. El efecto también, las técnicas del añadido a lo bestia o con líquido, con el bote líquido, el dripping, como se llamó la pintura de Jackson Pollock. Y, bueno, también tenemos en esta era moderna, o en esta era más actual, pues, pintores que trabajan con esa idea de la far y de las capas, de la pintura líquida, espera que seca y después vas añadiendo, o pintura líquida sobre un fondo, un papel líquido, y vas añadiendo la pintura y se va extendiendo, va creando efectos que van sugiriendo mundos mentales o emocionales que el artista se va inspirando y va encontrando un camino de expresión y de expulsión de energía, de sentimientos, de frecuencias en su obra. Ya con la era moderna, con la era actual, la independencia total de la abstracción hace que vuelva también un interés por el refresco de la realidad vista y la ilusión y efectos visuales que crea la luz, la atmósfera y la humedad, la humedad en el ambiente. Es aprovechada por los acuarelistas para crear ambientes y luces expresivas que definan una temporalidad, una fugacidad del momento, del tiempo, y crea esa fugacidad del presente. Muy importante eso, el concepto del presente en este tipo de pintura porque crea ese ambiente efímero. Otra escena de calle, esto ya entramos en lo que nosotros hoy en día podemos comprender como la era de la acuarela, pues, que tiene muchas posibilidades expresivas en cuanto a reflejos de la realidad vista, pero ya con una visión bastante actual, con elementos muy modernos como señales de tráfico, coches, lámparas de luces, edificios ya contemporáneos, bueno, en este caso parece que son más antiguillos, escenas de París, por ejemplo, son muy típicos. Este es otro pintor contemporáneo, actual, pues, que utiliza la expresividad de la acuarela con el efecto puntiagudo del trazo de la tinta china y de la caña, y es una maravilla. Respetando muchas veces el blanco sin tocar en el proceso de la pintura, o añadiendo después pintura blanca pastosa, opaca, en algunos elementos. Otra escena de pintura de calle, con elementos de la naturaleza, o sea, perdón, de la calle, de los coches, y esa humedad, ese discurso del tiempo, del paso del tiempo, lo efímero. Escenas de pueblo, pintura expresionista, con figuras que son elementos compositivos, las figuras, pues, tienen ese juego para ver la dimensión también de la arquitectura, que ayuda a componer, pero nada más como un elemento constructor, nada de interrealismo ni nada. Y eso sí, una deformidad por efectos de la fotografía, de las lentes, y efectos así ópticos como el ojo de pez. Aquí tenemos una pintura que respeta el dibujo realista, con juegos transparentes de fondos, una idea semi-abstracta y realista, muy interesante. La idea de sketch, de pintura sobre, bueno, pintura, estudios de acuarela, de pintura de viaje, añadiendo elementos de texto, incluso collage, tickets, que es, de haber entrado en tal museo y eso, y se va creando una obra donde la acuarela ya, pues, no forma parte como de ilustración, ilustra el recorrido del viaje, y se van añadiendo elementos propios del viaje, textos, los tickets de compra y eso. Y, bueno, es una evolución de la acuarela a otros campos, ¿no? La acuarela contemporánea también como obra final en el retrato. Aquí tenemos a Felipe González. Hay otras obras de retrato más interesantes, pero bueno, esta es la que he encontrado. Y me interesa también por el dibujo, cómo se respeta, cómo se respeta el tono, las luces, y también la pureza de la mancha y de lo líquido, la transparencia. Aquí tenemos una interesantísima visión de la acuarela como mancha abstracta, aludiendo también un efecto de luz clara. Y es un pintor actual y bastante interesante. Vemos como la mancha pintura en fresco. Mojas el papel en ciertas zonas y después pones el color y vas dejando que se moje, que se mezcle. Después, cuando estás seca, pues creas una definición del ojo, de elementos específicos que crean más realismo. Y juegas con varias partes en el proceso. Aquí otro ejemplo del mismo autor, cómo juega con esas transparencias y después en seco también define algunos detalles. Y, bueno, otro pintor de acuarela, fijaos ya el realismo, intenta expresar figuración con fondos que son abstractos, pero con una definición bastante respetable de lo que es el realismo o la ilusión de realidad. Este tipo de pintura tiene varias capas. Hay que esperar que seque. Se va añadiendo nuevas. En seco después se termina con tinta china, con también lápices como lápices acuarelables o puntas de rotuladores de punta muy fina. Ya las técnicas son, en estos casos para conseguir este efecto, pues tienen que usar otros recursos, otras herramientas. Y cada artista tiene su propio manual, su propia caja de herramientas donde van construyendo su realismo con sus técnicas. Y aquí tenemos un ejemplo de una ilustradora actual como la de la Cepentizado. Esto le llaman ilustración, pero para mí la ilustración, porque ilustran libros, porque ilustran carteles, pero esto es una obra en sí misma, realista o no realista, pero con la técnica del agua, de la jurela, y definiendo también en seco, algunas partes vas consiguiendo un realismo y efectos que combinan elementos diferentes de animales y un mundo fantástico y que es interesante y que hasta en este momento estamos viviendo como una técnica, un procedimiento que puede ser independiente y que también se fusiona con otras herramientas, tinta china, incluso la témpera, se van usando técnicas, se van fundiendo y van creando efectos para el estilo que el artista quiere realizar. Y nada, bueno, pues animo a todos que os dejéis inspirar por la historia del arte. Haré algunos vídeos más relacionados con la historia, con los pintores, los maestros, los pintores actuales que trabajan en esta técnica y os animo a trabajar con... Bueno, a trabajar. Esto es más que un trabajo, es una afición, una forma de vida, una forma de expresarse y nada, muchas gracias por haber asistido a esta serie de capitulitos de la historia, de la jurela, y vamos a darle el honor y la categoría que tiene esta técnica, porque aunque sean materiales muy efímeros como el papel que se puede destruir o que le caiga agua y se atropea, pero son obras que compiten, entre comillas, con el óleo y con obras que... con técnicas que son más perdurables. Así que muchas gracias y pasaremos a siguientes módulos. Ahora... ¡Gracias!